Estamos con la señora Florencia Kiff para hablar de medicina y para hablar de algunas de las razones preocupantes en la salud, especialmente de personas cada vez más jóvenes. Estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Sí, porque ayer se conmemoró el Día Mundial de los Accidentes Cerebrovasculares. La idea es que llegara el mensaje justamente a las poblaciones más jóvenes, porque el 17% de las personas que padecen un ACV tienen entre 20 y 54 años. Muchas veces justamente por esta juventud minimizan los riesgos y no reconocen tampoco los síntomas cuando el accidente cerebrovascular se ha producido. Vamos a escuchar esta nota, hablamos con el doctor Gerardo Tiesi, un médico neurólogo de nuestro medio, que nos va a contar algunos detalles más muy interesantes sobre ACV. Grupo Oroño te acerca a los últimos avances en salud y medicina. ACV, accidentes vascular, es un episodio vascular cerebral de inicio súbito. Por eso en inglés se llama stroke, que sería golpe, o sea, porque empieza de un instante a otro, o sea, vos podés estar bien en este instante y al siguiente tener los síntomas. Por eso la importancia de la enfermedad vascular cerebral es que el inicio es súbito, o sea, empieza en un instante. En inglés también se utiliza la palabra brain attack, es decir, ataque cerebral, es decir, por eso eso traduce un poco más la esencia del problema, que sería un ataque, una cosa de inicio brusco. Y en general hay dos tipos de accidentes vascular, los isquémicos y los hemorrágicos. La gran mayoría son isquémicos, el porcentaje es más alto, un 70-80% son isquémicos y un 20% son hemorrágicos. En general la población de mayor riesgo es arriba de los 65 años, pero últimamente se ve que en personas más jóvenes también aparecen. Los factores de riesgo habituales son los factores clásicos de enfermedad cardiovascular, que son la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el cigarrillo, la obesidad. Pero bueno, últimamente también hay otros factores de riesgo que se han ido identificando, que en general aparecen en personas más jóvenes. En general, en las personas más jóvenes las causas no tienen tanto que ver con la aterosclerosis, sino con algunas otras causas. Yo creo que esencialmente la gente identifica los síntomas de ACV, pero lo que uno ve es la demora en la consulta. Es decir, el síntoma grave, el que queda en ipléjico, que no mueve ni un brazo en una pierna y no puede caminar, evidentemente ese va a acudir rápido a la consulta y ser asistido por la urgencia. Pero el que tiene tal vez una dificultad para hablar y puede desplazarse, o un síntoma menos importante, en general uno ve que la consulta se demora un poco y a veces llega a la consulta a las 48 horas. En los últimos 10 años se ha avanzado mucho en el trabajo de la neurorehabilitación, sobre todo en la evidencia de que el cerebro es plástico, que el cerebro pone en juego otra serie de conexiones que permiten suplir el daño, ¿verdad? O sea, cuando una persona sufre un ACV, lo que hay es un área que no llegó a la circulación y esa área cerebral queda infartada, es decir, esa neurona murió. Pero hay un área adyacente que se llama de penumbra, en donde si bien se redujo el flujo sanguíneo, no llegó a que el área se infarte, ¿verdad? Entonces, trabajar sobre todas esas zonas adyacentes para que suplan el déficit del área que se infartó es la esencia del trabajo de la neurorehabilitación y realmente siempre cuando hay una lesión vascular, el cerebro logra que haya una recuperación de los síntomas. A veces es total, a veces no es 100%, pero siempre se puede lograr. Sucede que eso es un trabajo de mucho tiempo, o sea, no es un trabajo de pocos días, sino que a veces lleva un año o dos años, pero en ese lapso de tiempo el cerebro se puede recuperar. Bien, además de reconocer los factores de riesgo, que son los mismos para la salud del corazón, tabaquismo, hipertensión, obesidad y los que hablamos habitualmente, es importante, Susana, entonces reconocer los síntomas. Si tenés adormecimiento de brazos o una parte de la cara o las piernas, aunque sea por algunos segundos nada más, dificultades en el habla, dificultades para caminar, un dolor de cabeza de esos que aparecen de manera realmente súbita y muy intenso, es importantísimo consultar porque lo explicaba el doctor Tiesi, cada dos minutos se pierden millones de neuronas después de un accidente cerebrovascular y la llegada al centro de salud de manera rápida y oportuna es lo que va a definir el pronóstico y en algunos casos puede llevar a la muerte del paciente si no llega a tiempo. Y la recuperación es importantísima, entonces, en estos casos, la inmediatez con la que ocurre al médico. Gracias, Flora. Hasta el martes que viene. Hasta el martes.